Si lo que buscas es tomarte una copa sin que la música sea un problema, Café Pub Deluxe en la zona de copas de Torlavega. Acércate y disfruta de nuestros especiales y elaborados cafés, cócteles y gin tonics, acompañados con nuestras tapas y raciones en un nuevo y acogedor ambiente. Amplia y cómoda terraza en el exterior. Abrimos de lunes a sábado desde las 5. Recuerda, Café Pub Deluxe en la zona de vinos de Torlavega.